Bienvenidos a una nueva edición más de Telediario Matutino, ya estamos a mitad de semana, miércoles 14 de febrero. Felicidades a todos los enamorados hoy en su día, y por supuesto también hoy iniciamos el tiempo de cuaresma 14 de febrero, el miércoles de ceniza para todos los fieles católicos. Gracias, los invitamos para que nos acompañen, tenemos mucha información importante, amigos de las redes sociales, lo invitamos, cámbiales a su televisor 25.181 de cable por Multimedios Televisión Ciudad Juárez. Información importante, ¿qué hay sobre el audio filtrado de la diputada Liliana Ibarra? Hay declaraciones importantes en relación a lo acontecido. Dice, no es mi voz, pero dice, sí, sí es mi voz, pero la editaron. Hay mucha controversia al respecto, obviamente también vamos a tener la contraparte a una persona, la cual está señalando a quien está acusando directamente quién fue el que filtró este audio con la finalidad de perjudicarla. Ahora vamos a entablar comunicación también directamente con este personaje, con este hombre señalado por parte de la diputada. Finalmente, dice el gobernador, se hizo justicia. No nos depositaron a 900 millones como habían quedado, pero sí nos depositaron la mitad, comprometiéndose obviamente que para la próxima semana ya estaría saldada finalmente la cuenta de los 900 millones de pesos que el gobernador había estado exigiendo durante las últimas semanas. Hay mucha información, quédese, ¿qué le puedo decir? Lo invito para que se quede y participe. ¿Cómo estás, Marisol? Buenos días. Muy buenos días, Raimundo. Buenos días a todos en casa. Qué gusto saludarlos ya esta mañana de miércoles, como ya lo mencionábamos. Hoy es día 14 de febrero, día del amor y la amistad para que festeje con su familia. Ya daremos a conocer los detalles más adelante, la promoción que estuvimos manejando para este 14 de febrero para que usted disfrutara de estos obsequios que teníamos telediario para usted. Recuerde que era una noche en el hotel, era un día de spa, también una cena romántica y varios arreglos que van a disfrutar ya los ganadores. Más adelante le damos los detalles y pues bueno, también déjenme le recuerdo que toda esta información que ya estaba mencionando, Raimundo, también lo vamos a estar transmitiendo, bueno, lo vamos a estar pasando a través de nuestras redes sociales. Recuerde que nos encuentran en Facebook como Telediario Juárez para que se encuentre bien informado, no solamente durante la mañana, sino a lo largo del día, ya que también tenemos varias promociones, varias dinámicas como la que estuvimos manejando precisamente para el 14 de febrero, tenemos boletos para la rodadora y otras cosas más que usted no se puede perder a través de nuestras redes sociales. Recuerde que también si quiere hacer alguna denuncia de su fraccionamiento, colonia, quiere mandar saludos, tiene algún cumplidor en casa, lo puede hacer a través de nuestra vía telefónica al 623-4295. Todos los llamados van a ser totalmente en vivo, o si quiere también, nos puede mandar un mensaje vía WhatsApp al 656-356-0880, mándenos sus imágenes, sus videos de su reporte, nosotros con gusto lo mandaremos con la dependencia correspondiente. Gracias a las personas, no resta más que darles las gracias a todos y cada uno de los quienes participaron, felicidades por supuesto a los ganadores, a las 8 de la mañana los esperamos para que vengan a recoger los arreglos florales, para que vengan a recoger las cortesías, que ya las tenemos ya aquí en poder nuestro, para podérselas por supuesto entregar a los felices ganadores, y a las personas que no, no se desesperen, tenemos todavía muchas promociones durante el resto del año, así que los invitamos para que continúe al pendiente, sobre todo las promociones que le tenemos preparadas durante este 2018, a todos los fieles seguidores de Telediario, por supuesto a los seguidores de Multimedios, Televisión Ciudad Juárez, no resta más que agradecerles, infinitas gracias. Por cierto, ya Edgar Rodríguez, Juan Muro se encuentran como todos los días preparados, listos en las calles de nuestra localidad, para traernos toda la información que se vaya a estar generando, por supuesto, durante el transcurso de estas próximas siguientes horas, así que lo invitamos, quédese con nosotros y por supuesto también siga participando aquí en Telediario Matutino. Por cierto, saludo a mi compañera Maricarmen Rodríguez, como todos los días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, excelente, muy contenta, sí, porque el día de ayer estuvimos platicando con los ganadores de esta promoción del 14 de febrero, y todos muy emocionados. ¿Sabes que lo que más me gustaba era los señores en particular? Porque luego los señores tienen eso como que no, yo no me gano nada, y luego me contestaban hasta con un acento bien norteño, como no hombre, no me diga que me gane yo, así, no, estaban bien emocionados, de verdad que muchísimas felicidades a las señoras también. Ay, estaba muy emocionada, estaba viendo. Estaban al tanto, ¿no? estaban muy al pendiente, de veras, muchas felicidades, fue un gusto también poderles estar, pues, realizando la llamadita, porque algunos, como dos personas, andaban trabajando, no tuvieron la oportunidad de ver la promoción, entonces cuando los sorprendimos y fue como, no me diga que yo gane, si yo nunca me gano nada. No, estaban muy emocionados, muchas felicidades, ya los esperamos más al ratito por sus premios. Tratamos, tratamos de hacerlo lo más transparente posible, se transmitió a través de las redes sociales. ahí está la publicación. Completamente en vivo también, la mano santa de luna, por supuesto, todo se hizo de una manera transparente, gracias a las personas que participaron, y sí, la gente obviamente feliz, ¿no? de haber participado. Es que fueron muchos premios, siete arreglos florales, tres lugares con premios muy completos, increíblemente, docenas, no hombre, estuvo, de verdad que nos la pasamos muy bonito ayer, sacando los ganadores, porque pues era una sensación muy padre, ¿no? Y más cuando la gente en la transmisión nos publicaba, ay, mi esposo se acaba de ganar. No, sí, estaban bien emocionados, la verdad que fue increíble, muchísimas felicidades, los esperamos. También los espero más adelante con información nacional, internacional, que obviamente toda la cuestión política está un poquito tranquila por esta cuestión de las intercampañas, entonces todo está muy tranquilo, pero recordemos que el próximo viernes ya se va a estar realizando una ronda más de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entonces, esta es una ronda muy particularmente importante porque ya se tienen avances significativos, ya el secretario de Relaciones Exteriores ha estado dando a conocer un poquito más avances y los temas que se van a estar tratando. es un tema, es un tema que sabemos sumamente importante, se van a reunir con Canadá, con Estados Unidos, quienes pues no están muy contentos de negociar con México y con Canadá, pero bueno, ya se acerca también el proceso electoral, ya más el proceso de campañas, entonces parece que se va a pausar un poquito estas negociaciones para no entorpecer, vaya, o que no se vaya a malinterpretar como alguna participación de Canadá o de Estados Unidos en estas elecciones, entonces, pues si viene un momento bastante complejo y se da el Tratado de Libre Comercio en un momento también pues muy importante para México. Es correcto, gracias María Carmen, pues ya nos estarás dando todos los pormenores. Sí, más adelante, los esperamos y ya liste ese señor Ándele, que ya aquí lo esperamos más al ratito. Gracias, claro que sí María Carmen, regresamos contigo más adelante. Saludo también a mi compañero Paco Gómez, extraña información de los deportes como todos los días, Paco, buenos días. Muy buen día, ¿cómo están? Feliz 14 de febrero para todos, lo esperamos adelante con la información deportiva de Juega en los Bravos, un partido importante entre el campeón a la orilla de Oaxaca y el líder del torneo, así que Bravos tiene un compromiso vaya que es importante y hasta complicado, pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante con más información en los deportes, lo espero. Claro que sí, más al ratito la información deportiva, gracias Paco, muy buenos días, también saludo a la mano santa Luna, que ayer fue la que a muchas parejas, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias a Dios, y espero que todos ustedes también en casita se encuentren súper bien, ya hoy un día tan bonito como lo es el día del amor y de la amistad, que bueno, yo pienso que debe de ser un día más, este, donde también le demuestras el amor a tu pareja o a tus seres queridos, porque no tiene que ser San Valentín para poder demostrar todo el amor que sientes, así que bueno, hoy en los espectáculos quiero comentarles que talía, pues bueno, recibió a San Valentín adelantado, además de que también pues Neymar ahí posa, este, un poco desnudo en una foto, pero bueno, recibe muchísimas críticas, ya que bueno, el fotógrafo que le tomó esa foto ha sido hace algunas semanas, eh, denunciado por acoso sexual, entonces bueno, también está eso, y también Kim Kardashian, pues bueno, reduce su cintura a 60 centímetros, señores, y bueno, también por último quiero comentarles, que les voy a tener este, todo lo que se estuvo viviendo la semana pasada, en el estreno de Cantadísimo, que bueno, pues ya hoy, eh, es una, un, un día más, un concurso más, así que vamos a ver qué nos depara hoy Cantadísimo, y también Liz de Acábatelo, pues bueno, ya mencionó de qué sexo es su, su pequeño hijo o hija, al pendiente, es todo esto y muchísima más información, en unos instantes más aquí en Televiario. Claro que sí, gracias Luna, regresamos contigo por supuesto más adelante, también saludo a mi compañera Ceci Salamanca, el día de hoy está bastante agradable, eso sí me asustó bastante, pero recuerde mañana y viernes, probabilidades de lluvias, que nos depara adelante Ceci, muy buenos días, te saludo. Gracias. 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 Gracias.